¡Suscríbete al canal! Y no se me ha ocurrido abrir los nudos antes de ponerme a grabar Que los de cámara siempre me pasa igual Como no consigo abrir los números Los... Los esto me toca romper la bolsa Siempre igual Vale, realmente hemos cogido Para llegar a... Queríamos llegar a 50€ Teníamos un vale de 5€ Que por 2€ más casi nos descuertan 10 Pero como no hemos llegado a los 2€ Porque no sabíamos cuánto llevamos en el carro Nos hemos pasado 3 pueblos Ha pasado lo que ha pasado Yogures de sabores Son 2 de fresa, 2 de macedonia... Perdón 4 de fresa, 4 de macedonia 2 de coco Y 2 de limón Los yogures han costado Por Dios Es que encima este tiquete es enorme Vale Este tiquete es enorme Agua sin casa Ah, claro El agua Es que hemos aprovechado Porque teníamos el... El vale de 5€ A partir de 40€ Y a partir de 50€ Te lo traían a casa Así que así de paso Hemos cogido agua Y matamos dos pájaros de un tiro De aquí no lo solemos coger Pero es que con un vale Pues como que... ¿Dónde está? Yogur sabores ¿Esto lleva trozos? No, este es de sabores 1€ 50€ Ah, el que es con frutas Sí que vale 1,50€ Pero vale 1,69€ Bueno, vale Tampoco pasa nada Pero... Hubiera cogido otros de sabores Este sí que tiene fruta... Agua Trozos... 1,69€ 4 de fresa 2 de melobotón Y 2 de frambuesa A ver que tal Me ha venido un poco Un chafado uno de macedonia Pero bueno, es normal Yogur natural Para que Canary se lo ponga con miel Sabéis que le encanta Y el yogur natural Me ha costado 1,05€ He cogido dos paquetes Y en esta bolsa Solo están los yogures Vale Tenemos yogures Para bastante temporada Porque no solo hemos cogido este Ahora entiendo por qué estaba lo de hoy Porque si no, este no cabe Me hace gracia la diferencia de tamaño Cuando viene la misma cantidad Uno está levantado Y otro no Vale Esta a lo mejor sí que la puedo abrir Sí, esta sí Es que lo que es en cámara Me lo han traído cerrado Para diferenciar Plan de vainilla Creo que han costado 50 céntimos Lo confirmo Un momentito 50 céntimos Pixel, lo bueno es para el vídeo ¿No? Hemos cogido dos Como se nota que está oliendo El companaje de la tía ¿Vale? La cabecita, cariño No me para el vídeo La tía No me para el vídeo Hemos cogido companaje Un poquito Realmente el companaje De donde mejor me gusta Como se mantiene Es del Cash Quality Alejandro Cuando te vea Te lo comento por qué ¿Vale? Tuve que comprar aquí Básicamente porque ya estábamos aquí Teníamos que llegar a 50 euros por el vale A 40 por el vale A 50 por el envío Me costó 6,61 Y llevo Jamón cocido campo frío 215 gramos Estaba a 8,95 el kilo Y me ha costado 1,92 Pechuga de pavo el pozo 200 gramos clavados 1,59 El precio unitario O sea, el precio del kilo 7,95 Cabeza de cerdo frial Esto han sido 150 gramos Por kiri ibérica 9,75 el kilo Me ha puesto el respeto Ah, vale, vale 9,75 el kilo 1,41 Y salchichón Ponía salchichón suave Pero aquí me pone Salchichón extra rolfo Así que si es rolfo Mejor que mejor A 200 gramos Estaba 8,25 el kilo 1,69 Sigo sacando Por 2,09 Este taquito de parmesano No sé para qué lo he comprado canaris Creo que es para comerlo así Pero ahí sí que os digo El queso Lo prefiero Del campo city Tiene mucha variedad O sea, yo soy totalmente sincera Igual que os digo Del otro lado Me aguanta más Vale Tarta de chocolate y galletas Quedaba una Fuimos con Kim a comprar Y la verdad que dijo Ay mira Esto tiene que estar buenísimo Ay mira tal Y dije Vale un euro y algo Para mí 1,35 Creo que valía Voy a mirarlo 1,39 Mantequilla President 2,65 Está exquisita Pero exquisita Y natillas De chocolate Las natillas Han costado En busca de las natillas Perdidas Vale 1,40 Y no 73 céntimos No está nada mal Voy a guardar Esto en la nevera Ah no Bueno sí Voy a guardar Esto en la nevera Aunque me falte una cosa Y enseguida Vuelvo Con el resto Vale lo primero Voy a hacer Quitarme de encima Lo que pesa Hemos cogido Dos bricks De dos O sea Dos cajas De leche entera Ariadas La que usamos Entera La que usamos Nosotros Esta no es toda Mala Esta está buena Esta no estaba mal Así que hemos cogido Un poquito Y ya el mes Que viene Pedimos al Al campo Pero ya tenemos Margen Aprovechando El descuento Cada paquete Valía 60 céntimos Y los 12 paquetes Se han costado 7,20 En el campo Están más baratos Pero es que es eso Quería aprovechar El vale En estos casos A veces No ahorramos Tanto Entre comillas Pero Aprovechamos Lo otro El agua Que os digo Que cogí Es esta ¿Os acordáis Que yo la compré Vanga rafas Pues esta La hemos vuelto A comprar Me gusta más La teleno Pero Estamos en las mismas Que me lo subieran En un gustazo Os lo aseguro Voy a enseñar esto Que es por lo que Estoy más padeciendo Más que nada Porque se rompen Y los quiero Realmente para comer Porque voy a hacer Rozar a la cubana Huevos Son de talla XL O sea Son los super grandes Unos pedazos huevos ¿Vale? ¿Por qué he comprado estos? Porque me han salido La segunda unidad Con un descuento A ver Huevos Huevos ¿Dónde están los huevos? Como no sea esto Obo BQMNO 4,94 Entonces no me han hecho Un descuento Entonces me da a mí Que no me han hecho Un descuento Y no es por nada Pero 4 euros Los dos paquetes 2,47 Pues me da a mí Que canaliz Se confundió Porque no me han hecho Un descuento Bueno No pasa nada Los probaremos Los probaremos Dos paquetes O sea 20 huevos Casi a 50 centimos El huevo Ay Ay, 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 ay Ya tienen que estar buenos Ya tienen que estar buenos Bueno, no pasa nada A ver Voy a ver Paz de café para la dolce No tenemos café Normal de la dolce Y todavía no hemos vuelto A poner la Nespresso Estamos todavía Con la casa manga por hombro Porque seguimos liados Como monas Y lo único que está conectado Es la dolce gusto Si no estaría tirando Del café de la Nespresso Para por las mañanas A saco paco Me gustó la lata Realmente sale igual de precio Que dos paquetes sueltos Esto cuesta 9 9,9 8,49 Perdón 8,49 Cada paquete de estos Cuesta a 4,25 Más o menos Pues Te descuentan un centimo Y vienen con la lata Así que lo que haré será Estos Vaciarlos aquí Y ya está Y ya está Conforme vayamos gastando Iré echando aquí Las Las cápsulas Para no tener las cajas Por en medio Esto sí que me Sí que me gusta O sea A mí esto Tanto para echar Las de Dolce Gusto Como para echar De la Dolce Pero de otros Vamos a probar El sistema lata Este está bueno Lo cogimos en el pack Este de Halloween Y está bueno Vienen Es de dos Pero nosotros le ponemos Cuatro Rayitas Con leche Con leche está bueno Pero para café Café Sabéis que yo Prefiero un espresso Pero es eso Como no la tengo puesta Pasa lo que pasa ¿Qué se ha caído? La sopa La sopa Estrellitas Pasopa Estrellitas Porque realmente Aunque tenemos Las sopas De gallina blanca Si hacemos Nuestros el caldo No teníamos Ni frideos Ni estrellitas Estrellitas 79 centimos Maravilla 60 Es que esto fue Lo típico Canaris ¿Qué prefieres? Maravilla O estrellitas Los dos Fue así Y espaguetis Un euro Cero dos Los dos 51 centimos El paquete Pasta Para tener un poco De pasta Porque es que Nos ha pillado Con la despensa Bastante Bastante vacía Estábamos esperando 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 Como no hemos comido Aquí Hemos vacío La despensa Y ha pasado Lo que ha pasado Que ha llegado El primer día Ha sido un plan De Tres cosas básicas Porque no tenemos De hecho Iba a comprar arroz Y en el supercor No había De la marca barata Así que imaginaos Como está el patio ¿Qué más? Esta Me quedan tres puertas ¿Vale? Con presas Han costado Dos con treinta y cinco A ver que tal Me gusta la finita Si nosotros no me gusta Este gel Nos encanta Hemos comprado Dos Y cuesta A uno Cuarenta Lo sé Porque iba a cogerme El de Revlon De naranja Y valía Dos ochenta Y claro Dice Pero si es el doble De lo que me iba a gastar En el gel Y así cogimos Dos de estos Porque no tenemos gel El otro del líder Lo tenemos por aquí Este es de glicerina Esto huele Y limpia ¿Cómo puede ser Que ya hay un pelo de gato Si acabo de entrar por la puerta? Huele a gloria Huele al jabón Típico Típico de glicerina ¿Quieres tocar la que no cierra bien? Puede ser Más cositas Bolsas de basura Bolsas de basura Tres capas Con autocierre Es que yo me acuerdo Que la primera vez Que compré bolsas de basura Para aquí Las compré sin cierre Y menuda Castaña Pilonca ¿Vale? Estas han costado Uno con cincuenta y dos Que para de nada Los gatos Trabajar abajo Para la arena Para nosotros Hacen falta Vale Me faltan dos puestas Y tengo a los gatos Mirándome en plan ¿Eso es comida? Sí Pero para nosotros Pan bimbo Literal Es que estaba un euro Y del suyo No quedaba Yo no sé qué pasa En el supercorp Después de cintas Que no han repuesto Un euro De estos hemos cogido dos Zumos Los probamos el otro día En una compra express Que fue la que nos dieron El baile Ah Esto no es zumo Bueno sí Pero con alcohol Zumo de uva Con alcohol Vino blanco Para cocinar Creo que me ha costado Sesenta céntimos Pero es que La carbonara La hago como Cocina con Carmen Que por cierto Me encanta La carbonara De ella Y Me hacía falta Vino blanco Ah no Noventa y tres céntimos Bueno vale Menos de un euro Me hacía falta Y tiene cierre Que eso me gusta Bastante en un brick Zumo de piña y uva A ver Espérate Zumo concentrado Dos Será este Sesenta y cuatro céntimos Está bastante Ay agua Este está bastante Bastante bueno Que a Anneli le ha gustado mucho Este será entonces El que vale Un euro cero uno Porque esto es Zumo Un euro cero uno Serán multifrutas Es que allí No ponía el precio Y cogí multifrutas Por tener un poco De vanidad Y el néctar De naranja A partir de concentrados Sí Con el dulcorante A ver cómo está esto Para llevarme Los zumos por la mañana O algo O simplemente Para más vitaminas Porque es que Como está el tiempo De loco He preferido probar Un euro quince No Sí Uno quince Uno quince A ver Que no se me caiga nada Y la última bolsa Menos mal que yo no he tenido Que subir todo esto Vale Cebolla en polvo Marca Ducros Tiene una pinta ¿Vale? ¿Veis los trozos? Son como trozos No es en polvo Es cebolla a trocitos Deliciosa salsa Legumbres Pescado Y tortillas ¿Por qué no pruebo A realizar A realzar el sabor Del ardo blanco Añadiéndole dos cucharas De cebolla Al agua de cocción? Pues yo voy a hacer Hoy arroz a la cubana No descarto Darle un poquito de brío ¿Vale? No descarto Echarle especias Esta es una de mis Mermeladas Favoritas Naranja dulce Normalmente Encontramos Naranja amarga En la mitad de las En casi todas Las marcas ¿Pero la dulce? Espe ¿Tú tienes la dulce corazón? No es por nada Es por saberlo Es que yo solo la he visto En esta marca Si alguien la ha visto En cualquier otra marca Por favor Que me lo diga Más que nada Porque siempre voy a tirar A esta Y solo la encuentro En el Supercore A un euro setenta Y algo Esta no es sin azúcar Ya os digo yo Que esta no es sin azúcar Si no hay narices A encontrarla La dulce Imaginaos sin azúcar Mermelada 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 ¿Dónde estás? Mermelada Hello ¿Dónde estás? Uno setenta y cinco Compré dos botes Porque uno es para mi madre A mi madre también Esta le encanta Pero es que estamos En las mismas Me vienen las dos Estamos en las mismas No hay narices A encontrar naranja dulce En cualquier otra marca Siempre cojas la amarga Yo también amarga No me gusta Tomate frito A euro A euro A euro Ah La cebolla No se ha dicho Lo que ha costado Uno sesenta y uno Más vale que sea buena La marca no es mala Pero bueno Mi suegra El año nuevo Hizo lasaña A Canaris La bechamel Le encanta Y ella me ha dicho Que ella usaba Este Viene en receta detrás Que ella usa este Espesante instantáneo Para hacer la bechamel Si consigo que me salga La bechamel La grabaré Dejadme que la haga Una primera vez Vale Y si me sale La grabaré Porque a Canaris Le encanta Esta bechamel Y yo la he probado Y está exquisita La bechamel Que sale con esto Dice que nos Dice mi suegra Que nos salen grumos Que sale en un momento Que solamente Le echa a hervir Con las especies Y le echan la maicena Que es en plan de Ya Solo eso Así que Voy a probarlo yo Y cuando pueda hacerlo Y me salga La grabo Ah espera La maicena Que cuando vi El precio de la maicena Dije Dos con cincuenta y cuatro Ya puedo ser buena Quiero hacer la bacon Cheap fried De una santa vez A ver Es que encontré La salsa ranchera La buena buena Pero es que el botecito Valía cinco pavos La de Hunt No de Hunt No La otra Que es Un bote inglés Parecido también A esta Pero mucho más cara Que esta Creamy No se que Ranch Creamy ranch O algo así Dios Osea La he comprado Más de una vez Esta exquisita Pero vamos a probar Si me dijisteis con la César Me dijisteis yo Espero que me dijerais Con la César Vamos a probarla Y la salsa César Cuesta Nota mental Y que es tan grande No Uno cincuenta y tres Champiñón laminado Oseenta y cinco Céntimos La lata Este se le salía mejor Calidad Cantidad Precio Oseenta y cinco Céntimos He cogido dos latas Pan rallado Que no tenía Monigotica Sesenta y nueve Céntimos Aquí pone pan Para rebozar Pan rallado Y Canary Se pegó Un caprichazo Y se compró Los cereales De nuestra infancia Porque yo también Los tomaba Los smacks Esto No se lo que cuesta Voy a mirarlo Smacks Tres euros con cero cinco Viene medio kilo Y ya los puede disfrutar Yo recuerdo Que esos estaban Muy buenos Pero muy muy buenos Son los de la rana Que antes se llamaban De otra forma Que no me acuerdo Como se llamaban Que se me desmonta Chiringuito Y esta es toda la compra Realmente han sido Setenta y ocho pavos Por el vale de cuento Setenta y tres Si más o menos Setenta y cuatro O sea poner Setenta y ocho con algo Pues setenta y cuatro Es una compra Más bien de despensa Como os habéis dado cuenta Es despensa No es carne Que eso irá al campo Dios veo a quien Sin bajar la bolsa Y se pone Ah Ah Relamerse No si estoy espesa Yo os lo he dicho Y estoy espesa Así que nada Voy a guardar Todo lo que me toca guardar Que no es poco En la despensa Todo ha venido bien Todo ha venido magnífico No sabía que ahora Iban a aparecer por aquí Pero será jodida Me ha muteado el audio ¿Cómo? Ahora Todo genial Todo perfecto Y yo encanta La verdad Si Pedimos sin problemas Si tenéis un supercor cerca Deciros que a partir de cincuenta euros Os lo traen a casa gratis Podéis pagar en efectivo allí Y que os lo traigan Ni siquiera hay que tener la tarjeta Del corte inglés Así que si tenéis un supercor Y La marca aliada no es cara O sea Está bastante Bastante bien No es No son los precios antiguos Del corte inglés Han bajado los precios Están bastante más asequibles Así que Si tenéis que hacer así Una compra Tal Y os pilla cerca Y os gusta Las fotos de supercor Os animo a que probéis La que os lo traigan a casa Es que cincuenta euros Se llegan enseguida La verdad Por desgracia Cincuenta euros Se van así Y es que os lo suben a casa Si pedís agua Pedís detergente Pedís suavizante Cosas que pesan Pedís leche Coño que os lo suban Vosotros sois De que os lo traigan a casa O O cargáis vosotros Como lo hacéis Porque yo prefiero hacer Yo personalmente Sabéis que de vez en cuando Que menos suban Que ya me des lo mollo Cuando me faltan cosas Y me toca ir a comprar Que no cojo poco Así que ya me contáis Y nada Voy a recoger todo esto Que no es poco Un besazo Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidaos Cuidaos